Las personas LGBTQI más enfrentan riesgos como la discriminación, la exclusión social, la violencia y el acoso y esta es una de las razones frecuentes por las que deciden migrar. Lamentablemente, a menudo en las comunidades de destino encuentran las mismas barreras sociales, culturales, políticas y económicas que dificultan su integración y se pierden así los múltiples beneficios que este proceso puede traer tanto para las personas migrantes LGBTQI más como para el país receptor. La creación de un marco cultural y jurídico inclusivo para migrantes LGBTQI más tiene el potencial de atraer mano de obra calificada en sectores productivos donde sea necesario, contribuyendo así con el desarrollo económico de una sociedad. Además, la integración de personas migrantes LGBTQI más puede promover la igualdad de género y la no discriminación en la sociedad, fortalecer la sociedad civil y enriquecer la cultura atrayendo mayor inversión y turismo para los países. Finalmente, diversas investigaciones sugieren que cuando los países cuentan con sistemas de salud inclusivos para las personas LGBTQI más, especialmente cuando son servicios preventivos, hay menores costos en el tratamiento de enfermedades y mayor contribución de esta población a la fuerza laboral. Al incluir y aceptar a las personas migrantes LGBTQI más, no solo estamos protegiendo sus derechos humanos, sino que también estamos fortaleciendo nuestras comunidades y promoviendo sociedades más justas e inclusivas. Nos vemos en el próximo capítulo de un minuto sobre migraciones con la OIM.